¿Van a orden de la elección? ¿Cómo te sientes? Muy contento, la verdad es que se ratifica este gran triunfo. Siete de cada diez votos fueron para un servidor, para Humberto Alonso Moreno, para dirigir el municipio de Bocadarri en los próximos cuatro años. Eso también genera un gran compromiso en parte. Yo voy a estar, obviamente, trabajando sin descanso en los próximos cuatro años. De hecho, ya estoy haciéndolo desde ahora. Y bueno, va a ser un gobierno de puertas abiertas. Vamos a cumplir con todas y cada una de las propuestas de campaña. Vamos a estar muy pendientes de todas las necesidades de los ciudadanos. Y, por supuesto, quiero agradecer primero a la gente que votó por mí. Muchas, muchas, muchas gracias. Y también, obviamente, a la gente que participó en este proceso electoral, independientemente por quien haya votado. La verdad, gracias por su voto. Han participado en un proceso democrático. Han fortalecido la democracia de Bocadarri en Río, de Veracruz y de México. Y la verdad es que a toda la gente que no salió a votar o que votó por otra opción, pues también le invito a que formemos un gran equipo de trabajo. Un gran equipo para sacar a Bocadarri en Río, para sacar lo mejor de Bocadarri en Río. Para tener este desarrollo continuo que hemos tenido durante algunos años y que Boca siga. ¿Qué es lo que sigue? Falta un poco más de medio año para que tomes ya posición. ¿Qué es lo que sigue durante estos meses que restan todavía? Pues donde estos meses hay que planear el presupuesto, hay que generar el plan de trabajo de los próximos cuatro años. Hay que configurar el equipo de trabajo, que mucha gente, obviamente, se va a quedar, ¿no? En la que está. Y hay mucho trabajo, o sea, aparecen muchos meses, pero realmente sí hay mucho trabajo.